Aquí tenemos la cascada de las hadas en el centro ecoturístico Los Mundos, perteneciente a Caxoichitlán Hidalgo. Una caída de unos 35 metros de altura, con un bonito estanque, agua fría, no está helada, pero... ...se ha de tener unos 35 grados. Se encuentra muy cercano a la cascada de las Sirenas, solo hay que caminar un sendero de bajada de unos 100 metros. Vengan a conocerlo, no se lo pierdan. Recuerdenlo mucho, Cascadas Dos Mundos en Caxoichitlán Hidalgo. Estoy preparada a la Caxoichitlán Hidalgo, así que es un margen de las Salinas de la Caxoichitlán. Leirán 35 minutos y está bajando a Caxoichitlán Hidalgo. Encerrarse los suficientes. Gracias.